Miguel Ángel Vélez es un niño que desde sus primeros años ha tenido que soportar los dolores más crueles de la vida, pero también la inclemencia, inhumanidad y crisis de la salud en Colombia. El niño viene padeciendo la falta de voluntad de la EPS, pues prácticamente desde que fue vinculado a la EPS. El niño, los medicamentos, muy pocos son los medicamentos que le dan, le dan los medicamentos que prácticamente no tienen ningún valor. Los medicamentos que tienen algún valor, siempre la EPS coloca obstáculos para darle los medicamentos. Sabia Salud, la EPS a la que actualmente pertenece Miguel Ángel, como muchas en el país, ponen en jaque la vida de las personas por no brindar una atención oportuna y generar tramitologías casi imposibles de cumplir. Siempre falta un documento, siempre se llevan los documentos y nunca están completos, se vuelven y se llevan todo lo que piden y nunca están. El niño tiene una cita de neurología desde enero de 2015, esta es la hora que el niño nunca le han dado esa cita. Han acudido a todas las instancias legales para reclamar por un derecho tan primordial y básico como es la salud y aún así no han sido escuchados. A ver, nosotros pusimos tutela, pusimos una tutela para los pañales del niño y nos salió favorable. Nos dieron pañales unos días. En estos momentos, hace días que ni los pañales ni los medicamentos, fuimos donde a personería, fuimos donde el juez, el juez nos manda para personería, el desacato. Por eso, entiendo que el juez sancionó un desacato porque ni al desacato le colocaron atención. Sobre los brazos de sus padres y una cama debe permanecer este infante, al que una parálisis cerebral y el síndrome de Nahar y los miles de obstáculos de la salud han obligado a permanecer así.